Un novedoso sistema de tecnología e innovación para garantizar la seguridad y mejorar comportamientos sociales en los ciudadanos será implementado en el municipio. Para este objetivo, Manuel Sorzano, gobernador encargado de Santander, anunció que a principios de noviembre comenzará el proceso de instalación de 40 cámaras de las 120 que se ubicarán en puntos estratégicos de Barranca Bermeja. Donde se va a investigar eso, el comportamiento social, la cultura ciudadana, el espacio público, la movilidad, precisamente para generar con esas imágenes estrategias e iniciativas y nuevas propuestas innovadoras para que en el marco de esas situaciones que se analicen los problemas que se identifiquen, buscarles solución en tiempo real. La iniciativa, que tiene una inversión de 18.900 millones de pesos, también será implementada en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta segunda fase debe estar concluida entre la primera y la segunda semana de noviembre y esto nos permite ya dar paso a la tercera, que tiene que ver con conectividad, en la que estamos trabajando en conjunto con la policía para definir cómo se surte ese proceso de última fase. En Barranca Bermeja ya fueron detectados los sectores donde hay viabilidad social y técnica para implementar este sistema de videovigilancia. Este proyecto es de bastante importancia porque tenemos que medirnos como ciudadanos y tenemos que empezar a tener una ciudad y un ciudadano más culto, con mejor convivencia. Este proyecto para Barranca Bermeja ya pasó su etapa de planeación y entrará en los próximos días a la de instalación para luego verificar su conectividad.